Anton Chekhov fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso. Fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Hoy recordamos una de sus tantas frases célebres, la brevedad es la hermana del talento. Y esto es algo que hay que mantener todo el tiempo en nuestra mente, la brevedad. No sé si has tenido la oportunidad de platicar con un niño que está en este periodo de aprender a contar historias. Los niños, las niñas que llegan y te dicen y pasó no sé qué y luego se fue para acá y luego se bajó y luego se subió. Y te empiezan a contar con un gusto y con una pasión y con una energía y uno por el otro lado dice Ay, a ver a qué hora se calla porque sabes que está contándote cosas que para ella, que para él son importantes pero al mismo tiempo entiendes que todavía le falta talento a su capacidad para contar una historia. Pues esto nos pasa mucho a los adultos también, todo el tiempo. Especialmente, fíjate en esto, nos pasa adentro de nuestra cabeza y en voz baja cuando tenemos un problema. Y entonces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y traemos pensamientos revueltos en la cabeza y no logramos articular una historia. De hecho, mucho de la importancia de ir a una terapia es que te ayuda a concretar, a ser breve y entendible el problema que tienes. No sabes cuánta gente podría resolver la gran mayoría de sus problemas si les diera una estructura breve y clara. Pero empiezas a decir, no, pero es que y entonces y me dijo y yo sentí y pensé, pero no estoy seguro, pero entonces, pero quiero tomar una decisión, pero no la tomo porque qué miedo y qué tal si pasa esto y si pasa lo otro, pero entonces y están con él y fíjate y entonces y como niño chiquito. Y entonces va pasando este proceso que te revuelve y te impide ver las cosas con claridad y tomar decisiones y te impide resolver tu vida y te impide además comprenderte. Y una vez que te puedes comprender, te puedes perdonar y te puedes liberar por cualquier cosa que esté pasando. Van sucediendo estos tipos de elementos y entonces vamos entendiendo cómo es muy importante la brevedad en nuestra manera de contar historias y de contarnos nuestra propia historia. En general, tú te das cuenta de cuán genial es alguien por su capacidad de hacer las cosas complejas en menos cantidad de movimientos, por ejemplo. Y entonces puedes ver como como una costurera experta, un costurero experto, de repente en muy poquitos movimientos, ensarte el hilo en una aguja, da tres puntadas y te dice ya quedó. Wow, o sea, es sorprendente, sorprendente como un jugador de fútbol con muy poca energía puede hacer un pase, una finta, desplazarse. Te das cuenta de cómo alguien que es experto en matemáticas de repente dice, a ver, tac, 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 y empiezan a escribir en el pizarrón y te dicen, sí, X es igual a 26. La simplicidad, la brevedad, la capacidad de explicar algo con la cantidad de palabras necesarias para hacerlo claro pero sencillo, pero especialmente al interior de tu propia vida. Es un lugar donde espero que vayas generando esta genialidad y es un tema de práctica, de costumbre. Es la capacidad simple y llanamente de tratar de ver tu vida de manera simple. La vida no es tan compleja como creemos, somos nosotros los complicaditos que la vamos haciendo rebuscada. Pero si ves tu vida de manera sencilla, clara y simple, es mucho más probable que te des la oportunidad de comprenderte, de resolver tu vida y de quedar un poquito mejor que al inicio. Gracias. 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 Gracias.